Música Bueno, directo desde México Los ángeles azules Alta combinación y el santo ¡Wow! Como te voy a olvidar Como te voy a olvidar ¡Wow! Música Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿Qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú En cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Pensando una oración Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Has llenado mi alma Y la sangre Corre por mis venas Y tu sangre Me hace estremecer Y hoy contigo ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! Mamasa El Santo en Suena Norte ¡Wow! ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo no acordarme de ti? ¿Qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Besando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Wow! ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Qué tal! Gracias.